¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a enseñaros a hacer esta mascarilla para que podáis salir a la calle, que por fin, después de la cuarentena, hemos conseguido salir. Ahora os enseño cómo se hace. ¡Hasta ahora! Hoy lo que he hecho ha sido medir mi contorno, ¿vale? Y voy a explicaros el patrón, cómo lo he hecho. En la parte de abajo, nos vamos a marcar una línea. Y desde este punto, ¿vale? Nos salimos un centímetro. Y del centímetro que nos hemos salido, ¿vale? Nos metemos hacia adentro, nueve. Entre ocho y nueve, ¿vale? Eso ya lo que vosotras queráis. Hacia aquí. Subimos una línea entre trece y medio y catorce. Yo he puesto trece y medio. Y aquí nos subimos ocho. Ahora cerramos, ¿vale? A once y medio. Y nos marcamos. Y ahora lo que hacemos es unir este punto con este, así redondeado, y este con este. Y ahora vamos a hacer la forma de aquí, que es donde iría aquí iría el ojo. Y ya tendríamos hecho el molde de nuestra mascarilla. Esto sería así. Ahora lo vamos a recortar y lo vamos a poner en tela. Bueno, ya tengo cortado mi patrón. Ahora voy a aprovechar una camisa que tenía que no le vale a la cría, que es de algodón, ¿vale? Y otra tela que tengo, que también es de algodón, para hacer la mascarilla. Usar telas buenas, que sean de algodón, que se pueden lavar y transpiran. Vamos a coger y vamos a doblar nuestra tela con los derechos encarados, ¿vale? Y el revés hacia afuera. Vamos a dejarle más o menos, en la parte de abajo le dejáis los dos centímetros, aquí un centímetro, y aquí como medio centímetro. Aquí como lo vamos a coser, tampoco nos interesa que tenga mucha costura, porque si no luego nos va a hacer mucho bulto. Y aquí en los lados, como también lo vamos a juntar con la otra tela, pues tampoco nos interesa que tenga mucha tela. Vamos a cortar. Y aquí arriba le dejamos pues como un centímetro, más o menos. Vale, y en la otra tela, pues vamos a hacer lo mismo. Y ponemos los derechos juntos. Y el revés hacia afuera. Y como ya tenemos esta, pues nos guiamos por este molde. Y vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a coser ya. Vamos a coser lo que es la parte redondeada. Podéis marcarlo con un lápiz o una tiza, o ponemos el patrón y lo vamos cosiendo. Lo que queráis. Como veis, ya tenemos cosido lo que es la parte de fuera. Ahora vamos a hacerlo en la tela rosa. Ya tendríamos cosido la parte de dentro o de fuera. Porque como es reversible. Así que ahora vamos a coger y vamos a unir. Vamos a recortar todo este sobrante que nos ha quedado en las dos telas. Dejarle poquito, ¿vale? Un medio centímetro así, porque como esto luego va por dentro, ¿vale? Contra menos costura, menos nos va a molestar. Y las costuras se las vamos a echar hacia un lado, ¿vale? Para que luego no nos moleste ni se nos muevan a la hora de coserlo las dos telas. Vale, pues ahora yo he cortado dos cintas, ¿vale? De 17 centímetros. Elegid bien la goma, porque hay algunas que tiran mucho y otras tiran menos. Esta es fuerte, con lo cual me viene mejor, porque así luego no se te va a quedar nada de sí de tanto usarlo. Como veis, tira poco, ¿vale? Pero te queda justo a lo que es la oreja, ¿vale? Te queda perfecta. Entonces ponemos este aquí. Vamos a medir a la altura que queremos poner las cintas. Yo lo tengo puesto a un centímetro desde arriba y un centímetro desde abajo. Como aquí hay que dejarle centímetros para luego coserlo, pues más o menos desde aquí, aquí me vendría una goma y aquí me vendría la otra. Entonces cogemos nuestra cinta, ¿vale? Y la sujetamos. Esta aquí. Hacemos así. Y sujetamos la otra. Y en este otro lado, pues hacemos lo mismo. Cogemos nuestras cintas. Ahora le voy a dar una buena plancha, ¿vale? Para que esto se me quede bien estiradito. Y lo mismo. Nos marcamos. Y ponemos nuestra cinta. Vamos a comprobar que nos quede bien. Y ahora cogemos la otra tela. Derecho con derecho. Sujetamos bien con las fileres. Aquí, igual. La sujetamos bien. Con alfileres. Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar ya la mascarilla. Como veis, es muy sencilla. No tiene mucho lío de hacer. Y esta, pues te queda bien ajustadita. En la parte de abajo de la barbilla, te queda ajustada. En los laterales, donde están los pómulos, también te quedan ajustadas. Yo he probado las quirúrgicas y son rectas. Y al ser rectas, hay veces que de la parte de aquí se te queda muy holgada, sobre todo a la cría. Entonces, esta, como nos tiene la forma de aquí, nos ajusta bien lo que es la forma de la nariz. Y aquí, como caen recto, pues se te ajusta bien a los pómulos, a los laterales. Entonces, ahora lo que hacemos es, vamos a dejar desde el medio 4 centímetros a cada lado, ¿vale? En total 8 sin coser. Y cosemos todo lo que es alrededor de la mascarilla. Así, así, todo alrededor. Bueno, ya lo hemos recortado. Le he dado unos piquetes en la parte de arriba, para que haga bien el giro. Y ahora lo que hacemos es que le damos la vuelta. Vamos a sacarlo bien. Las puntas le metéis una tijera o una aguja, ¿vale? Para dejarlo todo bien. Y ahora la parte de aquí de abajo, le hacemos un pequeño dobladillo hacia adentro. Y lo vamos a coser por separado. Como le vamos a pasar un pespunte para sujetarlo, pues aprovechamos y ya cosemos lo que es todo alrededor. Bueno, ya tenemos la mascarilla casi terminada. Ahora tenemos dos opciones. Podemos ponerle lo que es aquí todo alrededor o un limpia pipas, para que podamos ajustárnoslo bien. O coger solamente el trocito de la nariz. Si no tenéis limpia pipas, también os valen los cierres que vienen en el pan de hamburguesas, el pan bimbo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que lo vamos a meter. Yo le voy a poner todo para que agarre mejor. Lo metemos. Y lo vamos a pegar muy bien hacia arriba. Lo vamos a coger con alfileres y vamos a pasarle una costura a todo alrededor. Bueno, ya tenemos nuestra mascarilla terminada. Le he pasado aquí la costura y se me ha quedado el limpia pipas bien sujetito. Ahora lo que hacemos es meterle nuestro filtro. El filtro lo podéis sacar de los filtros de las aspiradoras, de los filtros de las cafeteras, de lo que tengáis. Si tenéis tela que sea de sanitario o tejido TNT, que es tejido o no tejido, también os serviría, ¿vale? Entonces lo acoplamos bien dentro de nuestra mascarilla, por el huequecito que hayamos dejado aquí de 8 centímetros. Y ya tendríamos la mascarilla terminada. Antes de ponérosla, lavadla, porque aunque la hemos lavado antes de hacerla, pero al estar manipulándola, pues se nos ha podido manchar un poco, ¿vale? Entonces, lavadla. Podéis lavarla con el filtro, ¿vale? Que no pasa nada. Y nada, espero que os haya gustado, que lo llevéis a la práctica. Y vamos a salir a disfrutar del día y de nuestra mascarilla. Un beso. Adiós. Adiós.